Muchas gracias Aldaña, muchas gracias a todo el mundo que me ha traído pues aquí hoy, como no. Y esta canción pues yo la hice pues para qué, pues para que cuidemos un poco la tierra. Pues si hay que echar es pesticidas, pues habrá que echar, pero tampoco tantito, tantito, ¿no? Porque si no las aguas luego y luego nos entran cosas frías, malas, y los alimentos no son buenos para los niños, y además todo ese dinero se va para las grandes empresas de la química, que son un poco chingones. Y esto dice así. Voy a contarles una historia que es bien cierta, que aconteten los campos de Castilla, No quedan sapos, culebras, ni lagartijas, un asesino anda suelto por las fincas. Vino del norte de la tierra de los kiringos, y de a poquito ya conquisto el mundo entero. Los de Monsanto controlan el negocio, esos cabrones se llevan todo el dinero. Con las cisternas cargaditas de veneno, voy fumigando por paramos y cerro. Picho viviente que veo yo lo mato, a mí me llaman el rey del glifosato. ¡Echale, compadre! Ellos deciden lo que se siembra en los campos, ellos deciden lo que se come en tu mesa. Esta es la mafia del agronegocio, y tú decides si lo coges o lo dejas. De amplio espectro él es el herbicida, que contamina las aguas y los bancales. Y ha habido muchos que han muerto por su culpa, pero eso, amigo, ni se habla ni se sabe. Con las cisternas cargaditas de veneno, voy fumigando por paramos y cerro. Picho viviente que veo yo lo mato, a mí me llaman el rey del glifosato. ¡Esa espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena! ¡Pero qué pena más grande! ¡Cómo estamos dejando a la pobre naturaleza hecha una mierdanga! ¡Cómo sigamos por este camino incierto! Pronto nos iremos todos a la chingada. Acabaremos viviendo en un desierto, comiendo cardos y alfalfa contaminada. Con las cisternas cargaditas de veneno, voy fuñigando por paramos y cerro. ¡Bicho viviente que veo yo lo mato! A mí me llaman el rey del glifosato. 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 ¡Fosato! ¡Fosato! A mí me llaman el rey del glifosato.